Si hay algo que en verdad me impulsó a ser broni fue específicamente la saga de Equestria Girl Pero siendo sincero es una de las sagas que en verdad me hacen decir What the fuck? Muy buenos días, tardes o noches Y bueno estamos en un nuevo video más para el canal Y en esta vez se tratará de algo que la verdad se me hace bastante interesante con eso del ranking Y en esta vez se tratará del ranking de las películas de My Little Pony Equestria Girls de peor a mejor Como lo había comentado al inicio del video es una de las sagas que más me han impresionado Que las que más me vuelven loco Ya que por las sagas o por una que otra escena me hacen la verdad pues bastante impacto Pero por así decirlo hay una parte de esas películas que pues no hay cosas que no me agradan tanto Pero en fin de vez en cuando soy así con las sagas de que pues unas películas si me gustan Pero las demás no tanto Pero bueno sin nada más que agregar comencemos Los Juegos de la Amistad es una película medio... No me malentiendan, es una buena película y ya A lo que me refiero es que gran parte de las escenas son algo aburridas de ver Ya sea por la animación que utiliza o porque el tiempo pasa muy despacio Y si te desespera un poco Los nuevos personajes a excepción de la Twilight del mundo humano Son algo chocantes y no aportan casi nada a la trama Tratando de ser importantes pero en verdad pasan muy desapercibido O el caso de esta vieja que entre comillas es la villana no es tan impactante Si te hace enojar y todo como el propósito de los demás villanos Pero ella no cumple el propósito del todo But anyway no todo es malo aquí Si hay algo en la que esta saga nunca me falla es en el término de las canciones Bueno tal vez no sean tan memorables pero son muy buenas Especialmente porque son acompañadas de escenas muy interesantes Y en este punto los personajes principales e incluso la mismísima Sunset Shimmer Seguían siendo personajes muy amigables con las que podía simpatizar a primera vista Incluso la Twilight del mundo humano sigue siendo tan hermosa y tan inteligente como la versión Pony Y con todo esto que dije de esta película considero a My Little Pony Wester Girls Los juegos de la amistad una película buena pero no tanto Eso si Oh si la leyenda de Everfree Ya esperaba bastante este tiempo para hablar uno de los mejores personajes de toda la historia de My Little Pony No solamente de My Little Pony sino de todo el universo Nada mas y nada menos que Timber Sprass Bueno ya expresé todo lo que pude con Timber Sprass en un video Pero regresando al tema Esto de los personajes nuevos también afecta en esta película Aparte de Timber Sprass Gloriosa Daisy es un personaje ok Pero es el típico personaje cliché que Cuidado es buena Después es mala Y al final Con el poder de la amistad Es buena Y siendo sincero Esto me choca En este tipo de películas Aquí si bajaron un poco eso de las canciones Pero no es un cambio tan radical Y no afectó tanto Y aparte Amé el concepto del campamento y las leyendas Ya que presentan tramas y escenas muy interesantes Y entretenidas a la vez Y los personajes principales Siguen siendo buenos Amigables De esta excepción de Flash Que no aparece tanto Y pasa muy desapercibido Y pasa muy desapercibido Ahí si me fallaste master Ahí si me fallaste En conclusión My Little Pony Equestria Girls La leyenda del Free Es una buena película E interesante Pero que a veces Si te saca un poquito de onda Ahora si masters Como diría el mismísimo Luisito Comunica Ahora si se viene lo chido Y en este momento Presentaremos Las dos mejores películas De la saga Así que Comencemos Rainbow Rocks Es algo tan impactante Hasta considerarla Como una de las cosas Más épicas en la animación No solo por la batalla final Sino por las canciones Son tan memorables Hasta el punto de ser Una de las más icónicas En el fandom Brony Y algo que tal vez No se replique En las demás generaciones De My Little Pony Las Dazzlings Son personajes Brutales Tienen el propósito De ser excelentes villanas Y ser muy interesantes Y con todas las cosas Increíbles Que dije de esta película ¿Por qué no se encuentran En el primer puesto? Se preguntarán Solamente vean Esta tontada No es que en verdad No puedo con esto Ahí está otra vez Qué molesto Sí Y entonces decidiste Volver solo aquí Para vencerme En la batalla de las bandas Deseo ganar Twilight Y tú estás tratando De impedirmelo Vaya amiga ¿En serio crees Que las ayudarás? Apuesto a que no tienes Ni idea de lo que haces Por eso también te odio Hijo de tu po- Y el comportamiento De personajes Ya conocidos Como el caso anterior Pues tampoco está tan chido Porque así se comportan Medio payaso Y pues esto también Me choca en esta película Y no me agrada En absoluto Pero en fin Tampoco es tanto De que afecte tanto A esta película En conclusión My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks Es una excelente película Pero con algunas cosillas Que sí chocan un poco ¿Quieren saber cuál es la mejor película De Equestria Girls? Pues prepárense Porque se trata De nada más Y nada menos Que Pues la primera película Pues porque Pues era la La única que faltaba Pues de las cuatro Pues era la única que faltaba Pues era obvio Pues era Era obvio Bueno ya Ya sigamos ¿Qué puedo decir De Equestria Girls? Es algo que en verdad Le tengo bastante cariño No solamente por nostalgia Y algo que me impulsó A ser broni Y disfrutar De su demás contenido Es algo que A los primeros minutos Te entretiene Puedes simpatizar Perfectamente Con los personajes De una diferente Perspectiva y concepto La trama Puede ser algo Cliche hasta el cansancio Pero aún así Te hace ver más Y te sientes a gusto Las canciones son Excelentes Incluso considero La canción de la cafetería Como mi favorita De todo My Little Pony Y además De que puede tener A mi primera waifu De manera más formal Jejeje Porque pues Eso de tener A waifu O a Elsa Es inaceptable La verdad Esta película Tiene un encanto De ser muy icónica Dentro de My Little Pony Ya que las anteriores entregas Siendo sincero No tuvieron un impacto Tan grande Si hablamos de cosas icónicas A excepción De Rainbow Rocks Y esta Esta película Es una joyita Y tiene el reconocimiento Suficiente Hasta el punto De ser El encanto De la comunidad Bronny Y sin ella Nunca tuviéramos Esta comunidad Tan bonita Uy si Que bonita Uy Pero dejando de lado Este tema De la comunidad Bronny Sigamos con la conclusión En conclusión My Little Pony Equestria Girls En simples palabras Es icónica Excelente Y majestuosa Es un encanto De película Y en verdad Amo esta película En verdad Que nostalgia Que bonita película La verdad Equestria Girls En verdad Es una de mis sagas Animadas favoritas De toda la vida Que a pesar que haya comenzado De una manera Increíble Creo que se ha decaído Un poquito O sea No mucho Pero si ha decaído Algo En los recientes años Pero en fin Espero que les haya gustado Este video Si quieren más videos así Denle like Comenten Y suscribanse Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!